El ballet de Hungría, el ballet de Jalisco y Virulo se presentarán en el mes de marzo en el Teatro Ángela Peralta dentro de la programación de la temporada Primavera 2016. El director general del Instituto de Cultura de Mazatlán, Raúl Rico González, acompañado por Abril Márquez, coordinador artística, se reunió con los medios de comunicación para confirmar los tres primeros eventos de la atractiva programación a desarrollarse de marzo a julio. Adelantó la presentación del espectáculo, con amor y con humor, que no es lo mismo pero es igual, del cantautor cubano Alejandro García Villalón Virulo para el próximo 2 de marzo. Un evento musical diseñado para reflexionar y hacer reír al público. Una exploración a través del humor por el complejo mundo de las relaciones afectivas y el amor en todas sus expresiones. La temporada Primavera 2016 acogerá la actuación de compañías locales y foráneas, entre ellas el ballet de Jalisco, integrado por 26 bailarines profesionales de diferentes nacionalidades que presentará Cherez Sada y Who Cares, bajo la dirección artística de Darius Blasier, Senakievic. Las funciones serán el sábado 5 de marzo a las 8 de la noche y el domingo 6 de marzo a las 12 del día. El director general de Cultura confirmó también la actuación del ballet de Hungría, Coincidants, bajo la dirección artística de Julia Anayulay, el viernes 18 de marzo a las 8 de la noche. La compañía presentará a las Princesas Bailarinas, adaptación del cuento de los hermanos Grimm, que será protagonizado por talentosos bailarines europeos campeones en danzas húngaras e irlandesa. Las princesas es un espectáculo único, una fusión de diferentes estilos que narra la fascinante historia de las princesas encantadas, cuyos zapatos aparecen misteriosamente desgastados hasta caer a pedazos cada mañana, a pesar de estar guardados bajo llave toda la noche. En esta historia, el ballet de Hungría, Coincidants, hace una interesante mezcla de danza clásica con step, un baile que combina la danza irlandesa y húngara con pasos de música electrónica que encantará a toda la familia. Los boletos para Con Amor y Humor, que no es lo mismo pero es igual de virulo, tendrán un costo de 100, 180 y 220 pesos, y los de Cheresada y Hookers del ballet de Jalisco, 150, 250 y 300 pesos. Los boletos para las princesas bailarinas del ballet de Hungría tendrán un costo de 250, 300 y 350 pesos. Todos están a la venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. La venta en la taquilla del Teatro Ángela Peralta.